Se formó Se formó Para que puedan bailar Háganse una rueda Porque vamos a brincar Brinca, brinca, brinca Salta, salta, salta Brinca, brinca, brinca Que siga, que siga, que siga, que siga Brinca, brinca, brinca Salta, salta, salta Brinca, brinca, brinca Que siga, que siga, que siga, que siga Brinca, 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 brinca Gracias por ver el video